Cuando yo iba a grabar esta canción, Ricardo, me habló un tipo y me dice, oye, supe que vas a grabar esa canción, sí. Me dice, no seas gacho, me dice, déjame grabarla contigo. Bueno, yo te aviso, le dije. No hombre, me hablaba todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y yo dije, señor, este si quiere hacer famoso a mis costillas. Y me dijo el señor, no seas malo, mijito, dale chanza a Jesús Adrián, pobrecito. Esa es la historia y le dimos chanza. Editas el video ese, por favor, y le quitas esa parte. Dame ese monte, pídele a Dios que te dé ese monte, no importa cuántos años tengas, ni qué situación estés viviendo. Ahora sí ya me robaron. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara. Que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte, y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan, que toque ahora la retirada. Que lo que no hizo el joven, jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir. Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte, y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, que he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte, y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, que he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Mira, Dios tiene un plan para tu vida, pero no solo tiene un plan para tu vida. Tiene un plan para cada una de las etapas de tu vida. Tiene un plan para cuando eres joven, tiene un plan para cuando andes de novio o de novia. Tiene un plan para cuando te cases, tiene un plan para cuando seas papá. Pero en Dios no existe el retiro. ¿Qué crees? Tiene un plan para cuando seas abuelo, para cuando seas anciano. Prepárate para dar dirección a nuestros hijos, y no permitas que sea el pandillero de la esquina, el narco del barrio, quien dé dirección a tus hijos. En Dios, señores, no existe el retiro. Túmbense ese rollo de la cabeza, y pídale a Dios que les dé ese monte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!